hola chicos y chicas que tal como estáis soy moralix y bueno esto es una partida de star wars battlefront y bueno no la no voy a comentar lo entero que hice bastantes y bueno haciendo el vídeo he visto algunas imágenes y tal pero la verdad que no me acuerdo de todo lo que hice por tanto comentarlo si era un poco difícil pero quería añadir algo de voz porque hace tiempo que no subo un vídeo y bueno pues nada espero que lo disfrutéis a mi juego me ha gustado bastante aunque sí que es cierto que viene algo vacío vale en cuanto a mapas y armas y encuentro que el pase de temporada va a ser obligatorio en este juego si queremos disfrutarlo al 100% no sé si estaréis de acuerdo con el procedimiento de EA pero bueno es una cosa que están haciendo ya prácticamente todo el mundo pero no de forma tan exagerada encuentro que en este caso es bastante exagerado así que nada chicos os dejo que disfrutéis del gameplay hasta luego chao chao y 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 ¡Gracias! 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 ¡Se aproximan tropas enemigas! ¡No! ¡Se acercan soldados de asalto! ¡A конivos! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya casi está! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!